Personal de la Cooperación Española y del Banco Interamericano de Desarrollo han visitado Aguas de Siguatepeque, en esta ciudad, para conocer el trabajo que se está realizando, cómo apoyar de manera técnica todos los procesos administrativos. Francisco Tomás Morataya es español y nos cuenta que interesa la ampliación de cobertura y mejorar todo lo que se ha dado a Aguas de Siguatepeque. Esta visita se produce en conjunto la Cooperación Española y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una herramienta de apoyo técnico para pequeños operadores y, bueno, precisamente venimos a conocer el trabajo que realiza Aguas de Siguatepeque como pequeño operador y donde pudiéramos apoyar técnicamente para la mejora de sus procesos administrativos, de medición, etc. Entonces, ese sería el objeto. Es apoyo técnico, en este caso. Pero no, no es apoyo para infraestructura ni inversión, sino que es apoyo técnico. El apoyo técnico muchas veces se desprecia, ¿verdad?, porque lo que más nos interesa, más en un contexto como el de Siguatepeque, que hay gente que no tiene agua, etc. Francisco Tomás Morataya es de la Cooperación Española y dice que junto al Banco Interamericano de Desarrollo están visitando Aguas de Siguatepeque para ver el trabajo que están desarrollando y cómo seguir de manera técnica dando una asesoría a esta institución.